Permiso, inicio de grabación. ¿Qué hacen changos? Estamos de nuevo en League of Legends. Ah, no, esto es... Eh... Esperen, 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 esperen... Hoy no hice, hoy no hice streaming. Hoy no hice streaming. Tengo que... Silenciar pestaña. Ahí está, bien. Tengo que cambiar el del Rink. Acá. El del Rink. El Rink. El pecho. Y... Tengo que abrir el Voice Chat. Eh... Speech Chat. Speech Chat. Y... Esperen un segundito. Un mute. Estoy haciendo cosas. Ah. Puedo poner música, ahora. Música de fondo. Sin que quede en el... Grabado, etc. 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 Pero en realidad, lo que voy a hacer es... Ir al Discord. Cambiarme sala. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bien. Estoy jugando el Rink. Estoy jugando el Rink. No. No. Tauqui. Ah, se escucha doble. La concha de tu madre. La puta esa. Sonidos. No sé por qué. No sé por qué se escucha doble. La verdad. Quiero... Quiero entender... Que no es una cuestión mía. Bueno. Estream Elements. Ahí empezó. Se. The Aidan Game is now live. Streaming Eldan Rink. De chill. Eldan Rink porque puedo. Bien. Eh... No sé por qué se escucha doble. Vuelvo, voy, puedo desistir. Estaba en Eldan Rink... Bah. Estuve haciendo Eldan Rink. Pero quise grabar, pero no salió bien, fue el carácter de la grabación varias veces, pero no voy a quedar. Fue más o menos así. Vine para aquí, mostrando que acá hay unos globos, creo. Hice la quest de running, que es lo último que se vio. Hice la quest de running. Hice algunas cosas con running. Y me encontré con Blade en el... En el Necrolimbo. Y vine para acá, explorando. Y acá había un avatar del árbol aureo, porque es el árbol aureo pequeño. Y acá hay una... Bueno... Acá hay una de catástrofe. Y ya me la hice. Que eran dos perros jodidos. La cuestión de que... También me pasaron, creo que eso sí, se vieron un stream. Y después... Hice toda la vueltita. Para este lado. Estaba tratando de vencerlos a aquellos tres que están por ahí, que son... ...el frasco del tarro grande. Pero no son obligatorios. No son alegrías. Y también estuve... Ehhh... Hice muy poco de Kelly. No, ya, Kelly. Lo que haces es el tema. Lo que haces es el tema. Lo que haces es el tema. Lo que haces es el tema de la mierda esa. No... No nada. No nada. Ni nada. No hice mucho más. No, no, no. No creo que todo eso me llevo como señor aburrido. Me acaban matando a los dos. Hice esta parte... Por acá yo en el YouTube. Seguí este camino. Hacia... Esa torre. Creo que es. Ir hacia esa torre. En realidad no sé hacia dónde creo que ir. No sé. No quiero ser de un lugar. Pero vine tú por acá a maté a los perros que están por ahí Agarré todos los objetos que había por ahí Mandé ese cuervo Objeto, 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 objeto Y me metí por aquí Allá hay una gracia Por aquí Esta parte la pasé corriendo Pero hay varias cosas raras por acá Y hasta ahí llegó mi observación de caer Esta parte yo no la conozco Pero hay de estas bordas de muñeco Y me doy cuenta Que hay como... Ah, quiero ver lo que tenía Creo que tengo un puesto de muñeco Está bien No es lo que quiera mi linda asesino Hay como cadáveres de gigantes ahí Eh, un cuervo Que... Por aquí que son faridísimos Un puesto de muñeco Un puesto de muñeco Un puesto No hay nada. No hay nada. Ya acabo de hacer los mandos. Después. Ehhh... ¿Esa parte no viene todavía? No hay nada. No hay nada. Y hay un cuervo holandote. ¿Bajas? No, no. Hay una... Hay una cosa. Hay una cosa con el clave Petri ahí. Mejoré reducir bastante. Digamos. Mejoré reducir bastante. Caramba. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me di cuenta que había bajado mucha vida al final. Eso es mal a mí. Pero... Me di cuenta que... Si es marica. Creo que está en la entrada. Aunque en la entrada había un cuervo así. Espero que no. ¡Ah! ¡Van a entrar, mierda! Ah, mirad que hay otro cuerpo. Hay un cerro. Está jodido. Interesante. Es una zona fronida, pero... Hay un cerro con un patrón, ¿eh? Hay un cerro con un patrón, ¿eh? Ah, no. No. Hay un cerro. Hay un cerro. no 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 se lo roban, no se lo roban Normalmente si tienen algo raro Es porque protegen algo o porque Llegan un efecto raro Capaz me lleve nada de La mierda es que Se te tiran Y ahora que Creo que si lo Yo Yo No le saqué daño Pero le pegó el cubrio Cuando me lo canto Yo entro más aquí Porque ahí no me gusta Bueno Gira Persona Bueno Bueno No 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 Silencio Hay otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy muy detalado porque... ...no sé que yo voy... ...y aquí ya lo mejor, entonces. Bueno. Espera, son las cuatro. Bueno. Mirio de Strina. No veo nada, supongo que tres son insuficiente como para empujar a algo, no sé, creo que tengo para abrir esta, necesito una sola, no entiendan, primero voy a agarrarte el hirio Odio que tenga que pasar el cuadro de diálogo para poder... Mirad, yo supongo que acá abajo hay un cofre, quiero suponer, si hay un boss final... Quiero suponer que es un cofre solamente, es un cofre solamente... ¿Hay alguien? No. ¿Mente de transporta? No. Espada de Santa Trina. What? Espada de plata empuñada por los queridos de Santa Trina, infringe sueño a los enemigos. Tenemos una figura enigmática, hay quien dice que es una joven atractiva, mientras que otros afirman que se trata de un muchacho. Lo único claro que apareció tan repentinamente como es el fútbol. Neblina de sueño, libera una tenue neblina morada que se extiende frente a ti. Esta neblina ejerce el efecto suminífero. Tiene una oportunidad de un enemigo, se pone... Dejan los diablitos que que tengo. ¿Cuántas veces te vas a subir? Está arruinando una arena un poquito... 29, da 30 ya... 30 no sé qué, carajo... Bueno... Espada de Santa Trina supongo que es una buena espada... A ver, trae el lobby, a ver qué mierda escala... Carajo. Escala con inteligencia, es para mago Una espada, ¿no? Hay algunas batallas que me conviene eso Porque casi me llegan a pegar la mierda roja Hay unos carabazos por acá Ahí está Creo que con esto puedo subir a... Me regalaron una reduvia Ah, acá está lo de... Claro, acá está lo de... A... A... Ah, al señor... A tarro, a Alexander A Alexander, a Tarro Vi malo, hay un pozo por acá No, ahí tengo Pasos por acá siempre Hay un... Escarabajo... Invisible Un buen cazador no persigue a su presa a la espera No cae el cazador Ok, soy un mogólico Perseguiremos a la presa, no la esperaremos ¿Qué pasa es que te ayuda el enemigo? ¿Qué es ese perro raro? Si el enemigo Te va a estar remembering Ah, estoy esperando Paciencia Empezaré a spamear cuando lo vea No, 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 no No, no, no No, no... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, se mete por lugares jodidísimos, ¿eh?, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Bueno... Nunca supe qué mierda me da ese... ¿Qué me da? Supongo que... No, runa, eh... Eh... ¡Ah! Eh... Voy para acá... Voy para acá... Eh... Ceniza de guerra... El deer, ¿verdad?, ¿verdad? El deer, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Estoy percibiendo un escarabajo invisible y me traigo que se van a arrojarlo, blu ¡Esclaro la mejor opción! ¡Sii! ¡Y! ¡Ah! ¡Bien! Me dice que... ¡De los melenas rojas! ¡De los melenas rojas! ¡Para que se hay un escudo! ¡Que le escapó ese! ¡Me muerto! Si los traigo, los traigo para... ¡Es muy terrible! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Un muro ardiente! Es como un lugar así, no tiene pinta de ser así como un lugar super friendly, digamos. O sea, por varias razones, digamos. Primero el rojo no es muy llamativo, es muy llamativo. Para vacacionar no estaría aquí, es un buen lugar y con nieve. Para vacacionar están, para estar un ratito. Bueno, no soporta, aparte todo es la vida. Está muy resistente. Ehhh... Ah, está guardando abajo. Me cae mierda. Mierda! ¡Venga! Quiero... recuperarme Eh... a ver... Continuamos esto para demostrarlo un poquito Ahí hay uno que tira flechas moradas Que no me... no me... no me... No me... no me... Ese... Bueno... Estará flaco Bueno, vamos a matarlo ahí primero porque si no... Sí, tienen su... Qué fuerte es esta botella Ya caí Por la mierda Me había apurado todo Pero... venga... venga que de calambre Hay gente que había llegado O sea... Estás bien... pero igual Bueno... Para, para... No es nada... Voy por un minuto... Como no me escuchan... Tengo que nada... Tengo una cuestión... Tengo pendiente con ese mogólico... La espalda... A ver... El sigilo no me sirve... Lo que tengo que hacer es... Llegarle... Lavarle el puñal... O la espalda... Así... Un minuto... Un minuto... Un minuto... No me... Un minuto... Un minuto... A ver... De acá saliden más gente... ¿Verdad? Sí... Ahí hay uno... Hecho... A ver... Un peronito, un peronito Genial, una espalda WTF Pensé que vi un dinosaurio o algo así Ah, mira Esos tipos no me gustan Creo que deben tener algo importante aquí No sé por qué estarán esos ahí, pero supongo que están por algo ¿Cómo? A ver Escucho Aquel El carabajo Y escucho ¿Es una escalera? No No Acá no hay nada 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 Cuando no tenía Cuando no tenía No hay nada No hay nada Estaría bueno tirarme. Por alguna razón creo que este no me va a... Más o menos así, garra de pedo. Arco rumico. Más o menos así fue la otra pelea, solamente que menos sincronizado. Fue como... Fue así medio-me también, pero... ¿Están quemando 3 ahora? Mira... A ver... A ver si hay una... Si hay una gracia por acá, cerca. Este es el castillo de Gael. ¿Están bien? Ah ya no. Uy, ¿y este? ¿Pero dónde teniste, hermano? Diré pero muy abajo Una, 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 una Una, 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 una Tira, ya, ahora se ve Mierda Una cosa, bocas de todo A mí no me puede Así, de otra, de rosita No hay ninguna Tira 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 A ver, por ahí abajo vi que había un cofre A ver, tiene pinta de no haber un carajo Pero tiene pinta de que puedo saltar por acá Aunque no es una de las Tira ¿Qué dice este? ¡Celebra el festival de la guerra! Ahora el generador Radan La gloria de un guerrero ¡Santos maños! ¡Señor Herren! ¡Ah! Sí, tenemos que matar a Radan Que controla la... La gloria de la sota y la... La gloria de la sota y la... Ahora, otra forma La gloria... Aumenta la fuerza Aumenta la fuerza Ok Teníamos que matar a Radan Creo que tiene algo que ver con el Necrolimbo Por lo menos tenía razón Y bueno, ahí teníamos que matarle No sé a dónde me lleva No sé a dónde me lleva Pero no creo que es del otro lado de esta portal Pero no creo que es del otro lado de esta portal Así que voy a ir a ver qué onda hay abajo primero Ahí abajo primero El tema 29 estaría bueno Tiene unas gracias No, 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 no Gracias Ajá Creo que por acá se me quedó No sé a dónde voy En un lado, ¿eh? Bueno, ya me quedan dos Vamos a ver qué hay acá El azote de las estrellas Las estrellas No hay nada No hay nada, ¿eh? No hay nada No hay nada No hay nada Se escuchan pasitos, bol***, ¿cuál? No hay nada Se escuchan pasitos, bol***, ¿cuál? Voy a ver si hay algo Un traído del otro lado Una habitación sin trampa Qué cagada, hombre Qatar Puño No se me tenía en mente hacer una trampa horrible, ¿eh? Qué cagada en el Qatar A Qatar Puño Ok 17 físico, ambienta con destreza y fuerza Daga de importación de una empuñadura singular La hoja puede blandirse como si no me hicieron el puño y se tratase La mayoría de mis clientes parado, la mayoría de mis clientes No me vestí a atravesar los estudios Son unos puños Supongo que también puede hacer el parry con eso Pero, a ver, el setup es lo mejorcito para hacer parry Creo Tengo entendido por lo menos A ver, ahí hay un coso, así que voy a ver qué onda con estos Hay un teleport al final Me juro yo que no va a ser el boss final Quiero creer por lo menos Y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! hay tipos que se molan no puedes esperar para dos voy a volar acá no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Supongo que debería haber ido por el mapa es un TP para el otro lado igual ya creo que el TP hacia allá voy hacia la runa, hacia mi runa pensé que era más difícil estarán arriba, estarán abajo ¿están ahí o están ahí? ¿están ahí o están ahí? voy a jugar con la... porque no tengo ni caballo y me voy a hacer caballo igual que no lo tenía con la montaña voy a juntar... ¿qué cojones? necesitanconciliarme no es verdad no no está ya negro vale la mierda hay tres y ahí hay una bandera ok supongo que seguiremos hay una bandera que mata puta boludo y 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 estoy escuchando pasos y 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 que onda? pero me decías que compraste algo dulce para comer? que no te ayude en nada y 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 que paso? y 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 la tostada no y 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 ahora y 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 la enfermedad de la enfermedad. La enfermedad de la enfermedad que afecta a Milicent no tiene una cura. Cuando el Erdtri floreció, incluso los demigods no pudieron arruinarse a sus efectos, sin embargo, su nigh godhood. Pero la enfermedad de Milicent puede ser ameliorado. Por esto, tienes que encontrar una cierta ciencia. Tienes que encontrar la enfermedad de la enfermedad de Aonía. La enfermedad de la enfermedad esta perdida en algún momento. Primero, tienes que encontrar la enfermedad de la enfermedad de los años. Ahora te diré como secreto de la ciudad. Primero tienes que encontrar el secreto de la enfermedad. Tiene pinta de ser grande ¿Es una torre? Ah, mirá ¿Había una lectora de dedos por acá? Vamos a ir a la lectora de dedos ¿Esto es una cárcel eterna? Venimos por aquí Aquí supongo que habrá algo Y creo que con Rathdagon peleamos por aquí Hay hombrecito No, con Rathdagon no, con Rathdagon Perdón Rathdagon La costumbre A verlos Vamos a ver primero Acá no teníamos nada Así que... Así que... Vamos a ver qué onda el... El bozo El bozo El bozo A ver... Bozo ¡Vamos a ver! 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 ¡Celabra... de guerra! ¡El Rathdagon! ¡Vamos a ver! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Viste! ¡Qué divertido! En realidad, pensaba que te encontré aquí. Y, por supuesto, ¿sabes por quién este festival está siendo heldado? Bueno, no es nada más que el general Radahn mismo. Nada más y nada menos. Puedo enfrentar un gran campeón de la destrucción. Un demigod en la sangre. Oh, Dios mío. En verdad, pienso en el pensamiento. Esa es la reputación de él. Pero el miedo me asegura de que el ordeal es valiente. Tengan cuenta de tener un buen beneficio, amigo mío. Yo, Iron Fist Alexander, Y, por supuesto, deseo de desesperadamente desesperar este ordeal. ¡Fuerza! Ya que vamos todos contra Radahn, ¿no? Esa es la idea. Creo que te lo conozco. ¿Estás bien y preparado, joven chum? El festival comienza. No quiere. Mientras comenzamos. Deja queijame para quem pinita lo completo. Ok. ¿Qué es lo que se ha visto? ¡No! ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Ahora se agrega los cuerpos de compañeros y compañeros de los colegios, arruinando en ellos como un hueso. En el cielo. Pero ahora, debemos hacer maravilloso. Oh, la reunión de campeones, los rebeles comienzan. La celebración de la guerra. El Festival de Redan. El Festival de Redan. Se encontrarás el campo de batalla por la iglesia. El general Redan está ahí, incluso ahora. Divestido de sus sabores, evocando los cuerpos y llorando en el cielo. Ok. Casi debe haber objetos. No me puedo meter... No puedo salir a la gracia porque me acordé que tenía una semilla. Pero me amé. Estoy... estoy... Jamás. ¿Semejante bicho está sobre un caballito? ¿En serio? Ok. No se abre. ¿Qué mierda les pasa a estas puertas que no se abren? Bueno. No entiendo, o sea que... ¿Vamos todos contra Rabanne o...? ¿Cómo va la idea? Yo me siento a ver cómo se matan más. No sepan... ¿Qué? ¿Qué era eso? No me deja salir, el fruto. Ya traíme un par delante. Es una cosa... ...una fichilla de maligencia. No. ¿No me deja salir? ¿Es una cosa? ¿Es una fichilla de maligencia? Tengo un arbolito de navidad o si me hace... ¡Ah! ¡Oy! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Venga! 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 a ver poniéndole sentido a las cosas él se las rebusco porque para qué pone tanta para qué hay tantas invocaciones en un coso ah mira empezaron a caer de estrellas qué cojones, Star Wars, viajamos a la velocidad de la luz qué bonito está el pinto del pan ahí va WTF se ve como una marca roja en el... ¿como? el cráter estelar ok hay todo el mapa de rojo pero... ah, hola ahí bueno, fue una batalla maravillosa tú eres bien y realmente un campeón, amigo yo, por otro lado, soy nada que un cráter un golpe fue todo lo que me llevó a caer y para que mi interior se volviera a caer después de eso... me quedé como un cabrón y así... no puedo ni siquiera enfrentarme a uno como tú cabalgui invocando gente eso es muy... ah... pero no piensas que me he perdido hasta ahora como la suerte hubiera hay una montaña de cuerpos de guerrero justo aquí si puedo simplemente agarrar esta caer dentro de mí seré un guerrero poderoso de nuevo en no tiempo y sabes... los cuerpos encontrados aquí son muy bien quién podría esperar menos de los guerrero que lucharon en el Shattering lo más grande de todas las guerras solo esperas y veas, amigo yo creeré aún más fuerte solo esperas solo esperas cuando después nos encontramos los cuerpos encontrados aquí quién podría esperar menos de los... solo esperas jajajaja me está diciendo que te estás metiendo cuerpos en el cántaro y... ¿cómo? ¿el poder respirar con eso? ¿es un cántaro que habla? o es un... o es una persona dentro de un cántaro pero si es un cántaro que habla bueno... es un monstruo que... hay mucha gente que se ensarta a gente dentro de... no, no, no... no, no, no... no, 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 no... no, no, no... no, 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 no... es un cántaro en el último acto no, 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 no... no, 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 no... Estaba diciendo lo que veo es un... un... a verlo 75 mil armas, what the fuck? Lunas, perdón ¿Puedo, por ejemplo? Si perdemos 5 minutos en mi día Mateo Oh si Esto parece una prueba Un cuadrado ahí Ahí hay un cuadrado Qué bueno Si bueno No toco un par de los caídos en guerra Esto ya hice Ya, no he hecho una juego muy parecida a esta Ah, ya se donde es Le puedo volver No, no, no Me fue vuelo Yo tengo la gracia Ya se donde es, ya se donde es ¿Y hay algo más? Luna de la Lamentación Yo quiero decir que la última vez que peleó El tipo estuvo acá comiéndose los cadáveres De los amigos y de los amigos De los amigos Y aún así era un tipo venerado como un dios Hay un chibi en el stream Que es de radar Y ahí entiendo lo del tutorial Pobre caballo Yo tuve que aguantar Después de tiempo No te preocupes No te preocupes Si no lo dejo No te preocupes No te preocupes ¿Tiene algo que ver esto con el clérigo bestia? ¿Tiene algo que ver el clérigo bestia con la devastación? La devastación es la otra facción roja ¿Será que tiene algo que ver? Está en esta zona El clérigo está acá Urrán Ya, ahí está No sé qué es lo que tendrá que ver con radar No sé si será para este depósito ahí No sé qué es lo que está pasando Ah, están matando arriba por eso Pero... están ahí Digamos ¿Eh? ¿Hay otra persona ahí? No sé si es lo que está pasando ¿Hay otra persona acá? No Espera, en la zona de la estrella Ah Claro que el mino acaso ¿Está hablando de otra cosa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.